En esta edición las autoridades regionales solo previeron un día para conmemorar el 196 aniversario de la independencia del Perú. El 26 de julio a las 8 y 30 de la mañana se realizará el izamiento del pabellón nacional, seguido de la tradicional misa Tedeum. A las 8 y 30 de la mañana estaremos haciendo la ceremonia de izamiento de la bandera nacional, de la bandera de la región, de la libertad, de la bandera de nuestra provincia de Trujillo. Y también estaremos incorporando el izamiento de las banderas de las provincias de la región, de la libertad. A las 10 de la mañana en la Casa de Gobierno Regional se procederá con la sesión solemne. Al finalizar, y pese a que fue una incertidumbre, las autoridades de la región se trasladarán hasta la avenida Juan Pablo II para participar en el desfile cívico-militar. A las 11 de la mañana tenemos el desfile cívico-militar en Avenida Juan Pablo II, la cual quiero invitar a todos nuestros hermanos de la provincia de Trujillo y de la región La Libertad a que nos acompañen a celebrar en este 196 aniversario de nuestras fiestas patrias. De esta manera, la región La Libertad celebrará los 196 años de vida republicana de nuestro país.